Las grandes promesas del atletismo español ya están en casa, con magníficos resultados. En cuanto a cifras y números, hemos cumplido las expectativas de finalistas, de medallas. El equipo español liderado por 96 atletas, el más numeroso de la historia, consigue un total de 10 medallas, 25 finalistas y un quinto puesto por puntos. Así nos lo cuenta Ana Pelletero, bronce en triple salto. Este me contenta, valorando todo lo positivo de tener una medalla en el campeonato de Europa, que al fin y al cabo es súper importante. Además, doblete de oro en categoría femenina y masculina en 20 kilómetros marcha de Álvaro Martínez y María Pérez. Y medalla de plata para Diego García. Es una alegría y ahora toca disfrutarla de verdad con los amigos, con la familia, con la pareja y así vuelvo, por supuesto. Creo que la medalla es el fruto de todo este trabajo que hemos estado realizando y me sabe ahora mismo a oro, con qué es lo que hay. Ahora toca lo mejor, saborear ese oro que tanto trabajo ha costado con sus más allegados y que seguro no se va a olvidar nunca. Así lo afirma el ganador de la plata en 3.000 metros con obstáculos, Fernando Carro. Para mí ha sido algo espectacular, un campeonato para recordar. Un equipo muy joven que ya mira con optimismo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.